Si la señora me hubiera, y si la señora me hubiera con la lava, se le un tan nunca había. También yo he herido a tantos cauditos. Mira, comprendo que es una confección de inespero víctima y tan dolorosa. Pero no estoy hablando como una abuela a una nieta, de mujer a mujer. Y saber, ¿qué pasa entre Mauricio y tú? Por lo que más quiera, es que no.